y vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático como como viste la serie mundial que te parece este tú que también has bueno eres eres medio residente del estado de texas finalmente los rangers ganando una organización donde tú fuiste caballo en y que y que nunca habían ganado como como te sentiste con ese con ese título la verdad que los dos equipos que se enfrentaron eran los mejores en defensa hay que aclarar que el equipo de texas de la liga americana fue el número uno en defensa y el equipo de arizona por la liga nacional fue el número uno en defensa muchas personas a veces o muchos equipos no le invierten en lo que es la defensa short stop primera base segunda base independiente fueron los dos equipos que tuvieron número uno en defensa independiente que se encendieron los el picheo texas había batallado en la temporada regular donde habían desperdiciado 33 salvamentos ya tenían un hueco grande el equipo de texas adquirieron a chapman adquirieron a varios relevistas pero sin duda le creen fue un novato que se bajó de hecho casi lanzó todos los juegos de post temporada un equipo de texas que ganó 11 juegos fuera de casa es impresionante el equipo de texas o el equipo de arizona tiene a pensar el equipo de arizona pero me da gusto que una organización como arizona comparando un ejemplo como el equipo de arioles como el equipo de otros equipos de organizaciones que tenían poco tiempo en un proceso después de hace dos años de haber perdido más de 110 110 juegos el equipo de arioles el equipo de arizona y poder llegar y poder llegar en ese momento ahora hemos siempre platicado y hemos mencionado que no es el que domine la temporada sino como entras al playoff entraron con todo el equipo de texas de hecho texas perdió con searo la última serie y perdieron el último día el liderato de la división con los astros de houston arizona fue barrido por houston en la última serie de la temporada regular y entraron barriendo a todo mundo se llevaron a cerveceros se llevaron a miami se llevaron en filadelfia se llevó a atlanta en en realidad una gran sorpresa me da gusto por el equipo de texas porque en realidad es la primera vez que gana una serie mundial desde desde que se apuntó la organización de en en arlington mucho gusto participe ahí en el 2002-2003 con el equipo tejano este pero sin duda alguna una celebridad y un gusto por ellos porque han revolucionado y ante todo que habían sacado del retiro a bruce bocci y para ganar su cuarto campeonato es impresionante ahora yo siempre he pensado que este título se construyó o sea se construyó se compró se armó no no digo compró de mala manera digo que ellos hicieron movimientos para para ganarlo trajeron invirtieron se bajaron como los buenos en la gerencia para para armar este equipo competitivo te gusta más ese estilo de gerencia o te gusta más la de arizona un poco más este es mi granja este es mi plan y con lo que llego me la quedo en la particular en la particular me gusta más el sistema donde desarrollas talento donde son los tuyos y van progresando pero sin duda no importa el medio sino que se llegue al resultado invirtieron con corey sigues invirtieron con jacob de grom y con max son 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 situaciones que construyeron pero también el ejemplo grande de los mes de san diego de nueva york que invirtieron en ese sistema y no pasaron a playoff en lo particular a mí me gusta más formar es ser competitivos y más que nada a pesar de que hubo química a pesar de la construcción como lo mencionas gilberto química entre ellos y esa química llega más allá simplemente de ser o invertir mucho más así que una combinación de las dos si construyeron se invirtieron pero aún así la química que hubo entre el equipo de arizona el equipo de texas fue la diferencia bueno ahora mira el que tú que crees que que le faltó a esos años porque por ejemplo cuando tú estuviste ahí era un equipo ofensivo sumamente ofensivo o sea en esos años estamos hablando de de años con con palmeiro con por el rodríguez van gonzález galarraga pasó por ahí y o sea era era un equipo sumamente ofensivo déjase y del picheo no estaba tampoco no era no era tampoco un picheo tan malo ahí estuvo que ni rogers estuviste tú o sea hubo lanzadores buenos que le faltó a texas en esos años y un buen manager porque yo ninguno box show walter a mí me tocó la era de box show walter tienes toda la razón teníamos una alineación de salón de la fama para para ir más claro y directo a la conversación los faltó picheo el tanto estuvo también ugueta urbina ahí como cerrador en el 2002 fue mi mejor temporada uno como abridor quiere ir lo más profundo posible seis siete entradas pero ya después viene el relevo viene el el setup hoy viene el cerrador en mi educación no tuve la oportunidad de una manera poder llegar y complementar a tener las victorias porque la victoria es una combinación de trabajo en equipo simplemente no me tocó las victorias fue cuando la mitad de temporada me cambian hacia aros pero la la diferencia entre un equipo en esa era era la falta de picheo porque teníamos hacíamos diez carreras pero nos hacían 12 entonces esa es la gran diferencia de que lo que hubo y aparte hay que saber lanzar en arlington como hay que saber lanzar en el mino may park hay que saber lanzar en cursfield hay que saber lanzar yo en el en el en el 2002 2003 ya era mi año número 10 y número 11 de de carrera 9 10 y 11 de carrera ya de 20 a 30 pues ya ya era diferente 2002 tuve una un buen año con searon pero las victorias no se lograron entonces el picheo fue el talón de aquiles en esa temporada que yo estuve participando contigo además que 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 y tú dices que hay que saber lanzar ahí hay un parque nuevo de parque está de lujo pero el otro parque no estaba tampoco mal o sea el otro parque todavía está ahí ahora tiene texas tiene dos parques tiene uno viejo y uno nuevo están ahí tú crees que hay necesidad de hacer uno nuevo que si alguien que que si había necesidad de hacer un parque nuevo bueno de hecho o sea yo creo que la renovación la remodelación es parte de la evolución del béisbol y sin duda ellos querían no solamente competir sino también de alguna manera atraer un parque extraordinario en el en el parque de que me tocó en esos años en el rayfield el jardín derecho era donde más se especializaba y no caía nada más en la primera grada en lo perder donde caía para palmeiro nada más ganchaba y en lo perder juan y gor gonzález para allá además juan y gor para cualquier lugar pero batean para el lado del rayfield del lado derecho a les rodríguez por el centro derecho izquierdo para arriba lo perder lo que sea hablando estás hablando de una frutería estás hablando de una fruta de una frutería puro jugo papá pero desde el bueno mijo del bueno puro jugo puro jugo ese jugo como que no te hizo efecto porque porque bueno porque no no sacaste músculo bueno desde la primera temporada me fue muy bien la segunda temporada trámite pero bueno así pasa oye dice tenemos comentarios dice tarciso sánchez porque no es candidato el manager del año toro y lo bulo llegó a ser el mundial un equipo que viene de 100 derrotas de temporadas antes le gusta toro y lo bulo como manager de año les gusta a mí en lo particular yo creo que hay que reconocer para crecer una organización donde hace dos años tenía más de 110 derrotas y su gran trabajo con esta organización con jóvenes tiene grandes prospectos este caro tiene tiene varios novatos que tienen mucha por delante ojalá y la salud los acompañe pero sin duda pues es un gran candidato para poder ser el manager del año a mí me asombró un poco que no estuviera sin embargo tengo que aclarar que y para que la gente lo sepa que estas boletas se entregan antes de iniciar los playoff no cuentan lo que lo que se haga en playoff y si vamos a la a la sinceridad de quienes fueron realmente los elegidos a Craig Consul finalista con los cerveceros de milwaukee campeón de la división central es que chumaker con los marlins creo que fue muy buena la temporada de los marlins con 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 una manera de competir bastante certera sin embargo a mi juicio a mi juicio creería que está al mismo nivel de lo que hizo lobulo de hecho lobulo y chumaker terminaron con el mismo récord 84 y 78 creo que allí se podía haber colado el otro es el manager de los bravos atlanta que sin duda para mí es el manager del año yo yo soy yo soy noble en el sentido de que le doy valor al que hizo más con menos entre comillas pero pero el manager de los bravos tuvo la mejor temporada de las grandes ligas el récord de ganados ellos realmente sorprende rebasaron todas las métricas con sus 100 victorias entonces si tiene reconocimiento tal entre los finalistas para mí estaba entre él el tercer lugar entre el manager de los marlins y lobulo y en este caso pues se decidieron por lo que hizo el dirigente de los miami martes estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso también entre quien para quien sería tu voto roger no lo que acaba de explicar yo también voy que con más por menos vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático